Que paso mi gente, mis hermanos, mis ciudadanos, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez de canal Yokarichi Masu y la review del capítulo 176 Pero antes de eso, tengo una cosa que preguntarles que les quiero decir, obviamente Y esa cosa es que quieren que les traiga de mangas, porque obviamente a mi me gustan Manga, anime, cualquier cosa, videojuegos, así Les puedo traer todo lo que... bueno, todo como tal, no Pero me recomiendan un manga, yo me lo leo, me encargo de leerlo Y les traigo, si al caso, si me puedes ver, les traigo el resumen Y como tal, me piden un juego, intento descargarlo en el cel Y les traigo el juego, el resumen sin el juego También les quiero agradecer por la visualización del video antepasado, o sea, del canal Yokarichi Masu Y también por la cifra de 43, 42 suscriptores, por lo que yo pensé que no íbamos a llegar a esa cifra Y pues les agradezco mucho Y bueno, sin ser más, comenzamos con la review Entonces, comenzamos en otra parte No como tal, en la escuela, sino que estamos en la casa de Mizuhara ¿Qué pasa ahí que Mizuhara está colgando su ropa? Y pues, y se pone a pensar en lo que le iba a decir Kazuya Cuando va y le suena el celular Y le escribe a alguien que por tal, no nos muestra la parte del celular completo Sino que el mensaje nos dice Ojalá vinieras Y ahí pasamos a la portada como tal Que dice Lo que dice es Que ir a las citas contigo Es como una cosa Como lavar la ropa Es una cosa crucial Que no se puede Que no se puede Reemplazar Ni nada de eso Después de esto Pasamos al cuadro En la casa de la abuela Nagomi En la que está jugando con su Playstation Obviamente Y habla con Kazuya Sobre Sobre lo que Pasó con Mami-chan Sobre de qué hablaron Y va y le cuenta como tal Lo mismo que le dijo Mami-chan Que por trabajo Que por el alcohol Y pues de ahí se fueron yendo Y que la reunión pasada Era la segunda Con ella También le pregunta Si le contó algo de Mizuhara Y la abuela Nagomi Se enoja mucho Porque no le ha vuelto A llamar No le ha vuelto A dejarla ver Y le dice Chizuro Hime Que creo O sea le dice Princesa Chizuro Hime Y entre eso Él va y se acuerda De lo que le dijo Chizuro Una vez Que ella es un poco débil Y pues le dice Básicamente La abuela Nagomi Después de hablar De lo de Mami-chan Y de por qué no le dejaba ver A Mizuhara Pues le dice Le dice que De igual manera Ella no cree Que se vaya a recuperar Tan pronto de la pérdida Después de muchos capítulos Van y no lo vuelven a mencionar Bueno Y dice Que la mejor cura De eso Es el tiempo Después hay una escena Digamos que graciosa Para mí Porque mientras Está jugando Al teléfono Al mismo tiempo Dice Ahí está la maldita bata Dispárenle Yo quisiera Una buena coma Esa Y pues Después de Corgar Básicamente Kazuya Se pone a pensar Y se pone a razonar Sobre Mami-chan Después de muchos capítulos Se pone a pensar De que Si no le ha contado Y si ella no sabe Que Mizuhara Y Kazuya Si Se siguen viendo Pues básicamente No hay peligro Y no la ven Como nada peligro Después de eso Suena el timbre Kazuya va Abre Y se queda como WTF Porque Ve a Chizuru Y pues Le tocó el timbre Le tocó el timbre Y está Digamos Acabada de bañar Y Con el pelo suelto Entonces Para lo que le tocaba El timbre Era para Básicamente Para básicamente Invitarlo A una A un asado Privado Básicamente Básicamente A un asado Privado Y también Pues le pregunta Si está libre El 25 de octubre Lo cual Según el manga Era en dos semanas A lo que Kazuya Al tener trabajo En medio día Le dice que si Que está libre Como siempre También una noticia Que se me acabó De aclarar Es que como tal A lo que Kazuya La ve Así de espinada Se la imagina Como Como una princesa Pidiéndole a su Príncipe Azul Entonces Katsuya Así Bueno Y pues Le dice Que la invitaron A una fiesta Obviamente Y por lo de la película Umi-kun Que digamos Que era el que Se quería robar A Chizuro La invitó A todos Los de la película Entonces Como él Era el productor Katsuya Era el productor Pues pensó En invitarla En invitarlo Perdón Me confundo Muy bien Y también Después de eso Dice que le va a enviar Un código QR Y ya Se despide Antes De despedirse Dice que El día antes De la cita Le enviará Como tal El link Para que Sepa donde es Llegó el día De la cita Y adivinen que Katsuya llega Y a lo que Espera a Chizuro Ve a unos manes Hablando Si Son de película Y pues él Dice que es el lugar Se empieza Empieza a sospechar Y empieza a dudar Si es el lugar Pero no Se aclara el mismo Y dice que Si es el lugar De vuelta Con los manes O el grupo De personas De amigos Hablan y hablan Y Katsuya Se empieza a dudar ¿Será que Si es bueno Él estar ahí? ¿Será que Él es Una persona Patética O algo así De lo que Yo entendí Y de por qué Él es Porque Él es Ante Chizuro Se siente como un enano También Lo que yo entendí Obvio También de que Se sentía Incomo Oír la conversación De esos manes Que tenían Que tenían fama Como tal Con ¿Con qué? Con lo de películas Igual que Misuhara Entonces A su salvación O sea Esos Estaban ahí Hablando Y a la salvación De la incomodidad Llegó Misuhara La cual vestía Digamos Con una blusa Negra Un vestido negro Y con unos Pendientes De círculo Vacíos A la mitad Entonces Kazuya Se queda Dios mío Gracias por darme La vida Y pues Chizuro Se cae Y a este Que le da Entonces le dice ¿Qué? Si te olvidó La cartera Debes ser más Cuidado O sea Como yo le estoy Diciendo Y entran Y al final Dice A cada lugar Que vas Así vayas De incógnito Es la estrella Del show Y así Acaba el capítulo Mi gente Mis panas Si al caso Nos vemos El próximo Miércoles Y si le gustó Dele like Si te saqué Una sorpresa Suscribite Compartirlo Con tus amigos Y ya saben Si vean en los comentarios Algún juego Que me recomienden Algún juego Que me recomienden Obviamente Para celular Y como siempre Yo soy Nicky Y para mí Esto es Hasta luego